El equipo que nos grabe para ahora ir con muchísimo gusto al cartón del día, bueno, y al final del cartón de la semana, ya ve que por semana estamos teniendo a un caricaturista invitado. Ya de cajón, pues tenemos a nuestro queridísimo David Manrique, Monero Manrique, compartiéndonos sus cartones, y esta semana tuvimos como invitado a Monero Crucifixio, ambos doblados y editados por el muy talentoso Biomayim Budombrowski aquí en Cienciasura. ¡El sapo y el alacrán! ¡Alito, me hiciste chanchullo! ¡Lo siento, Marquito! ¡Está en mi naturaleza! ¡El sapo y el alacrán! Y es que, mire, pues ahí en algún momento se habló de la naturaleza de los alacranes del país. ¡Ay, qué barbaritos! Bueno, pues ahí los tiene usted estos cartones de nuestros dos compañeros Monero Manrique, que los publica, sus cartones, sus caricaturas, en luces del siglo, luces del siglo, no se olvide usted. Por supuesto, Monero Crucifixio, a quien le agradecemos haya sido nuestro caricaturista invitado, él publica sus cartones en Noticias MX Político. Muchas gracias también a Biomayim Budombrowski por estar siempre listos, siempre listo aquí, a echarnos la mano con las ediciones, con las colaboraciones, y ver, es un buen amigo, Biomayim Budombrowski, a quien le mandamos todos los saludos.